En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos visto que el camino de la conversión empieza por el conocimiento de uno mismo. ¿Veis que el camino de la conversión empieza por el conocimiento de uno mismo? Con mucha frecuencia, el conocimiento de uno mismo lleva a descubrir pecados y errores. Este descubrimiento es duro para nuestro orgullo. Pero además puede causar desánimo y frustración. sentirse en la presencia de Jesús que es tan santo no es fácil. Podemos recordar un pasaje del profeta Isaías En el capítulo sexto del libro de Isaías Se cuenta una experiencia que este profeta tuvo Él estaba orando en el templo y se sintió sobrepasado por la presencia de Dios La inmensa santidad de Dios lo abrumó completamente La luz de Dios le llevó a conocerse profundamente Y en ese momento Él se sintió perdido Estas fueron las palabras que dijo Je me dijo Ay de mí que soy hombre de labios impuros Y habito en un pueblo de labios impuros Esa luz tan intensa Lo llevó a descubrir su propia nada También en el camino por el desierto Israel tuvo una experiencia parecida Dios les mostró su gloria en la montaña Hay un trueno y nubes espesas La gente quedó aterrada y abrumada. Estaban tan impresionados que le dijeron a Moisés Hablanos tú y que no nos hable Dios. La grandeza y la santidad de Dios pueden producir esta sensación. Pero Dios no quiere solamente mostrarnos su santidad. Recordemos el pasaje de Moisés y la zarza. Dios le dice a Moisés que se descalce. Le está mostrando así que ese lugar es especial. Es un lugar completamente único. Un lugar santo. Por eso Moisés debe descalzarse. Pero a la vez Dios le dice que se acerque. Observemos lo que está sucediendo. La santidad abruma y asusta. Pero la ternura y la misericordia invitan a acercarse. El encuentro con el Dios verdadero tiene estos dos movimientos. Porque somos pecadores queremos alejarnos. Nos asusta la perfección de Dios. Pero porque somos pobres y necesitados queremos acercarnos. Es natural sentir las dos cosas. Sentir que la propuesta de Dios es demasiado para mí. Porque Dios le dice que la propuesta de Dios es demasiado para mí. Y a la vez sentir que la bondad de Dios es todo lo que necesito. La santidad de Dios se descubre especialmente cuando uno se conoce a sí mismo. La bondad de Dios es todo lo que se conoce a través de la sanación. La bondad de Dios es todo lo que se conoce a través de la sanación. Vamos a hablar en esta clase de esa sanación. En primer lugar, hablamos de las ventajas. Con la palabra ventajas queremos referirnos al bien que trae a la evangelización. En efectos, los evangelios nos muestran a Jesús sanando a mucha gente. Es evidente que Jesús utilizó este ministerio para anunciar la buena nueva. El ministerio de sanación es una parte importante del ministerio público de Cristo. ¿Cuáles son las principales ventajas que trae la sanación a la evangelización? Son muchas, pero podemos destacar cinco. La primera ventaja es que la sanación tiene un enorme poder de convocatoria. Los evangelios nos cuentan que grandes multitudes se reunían para ser curados por Cristo. Es algo muy humano y muy natural. Muchas personas quieren ser curadas de sus dolencias. También en nuestra época, mucha gente acude a donde cree que puede ser sanada. De manera que la sanación tiene gran poder de convocatoria. La segunda ventaja es sentir que Dios está cerca. La experiencia de estar enfermo es muy desagradable. La enfermedad es como un huésped indeseable que se ha quedado en mi vida. Yo quiero que se vaya, pero no lo logro. Cuando Jesucristo sanó a tantas personas. Jeus님이 많은 사람들을 치유해줬잖아요. Cada una siente actuar el poder de Dios. Es algo realmente poderoso. Es sentir que yo sí le importo a Dios. Ah, 나는 정말 하느님께 소중한 존재라는 것을 느끼는 거고요. Con mucha frecuencia, Jesús tocaba a los enfermos. Este gesto no era indispensable para la curación. Pero Jesús lo usó muchas veces. El signo exterior correspondía a la acción interior. El signo exterior correspondía a la acción interior. El signo exterior correspondía a la acción interior. Porque cuando una persona es sanada, siente que Dios la está tocando. Esa experiencia de ser tocado no se puede cambiar por nada. Es una experiencia que queda grabada y es inolvidable. Pensemos en una persona que se cura de un cáncer. Yo he conocido personas que se han curado con una oración. Yo he conocido personas que no podían mover, por ejemplo, un hombro. Yo he conocido personas que no podían mover, por ejemplo, un hombro. Una vez estábamos haciendo oración en un grupo. Había muchas personas, más de doscientas. Al terminar la oración, se escucharon algunos testimonios. Un señor, ya mayor, se acercó para dar testimonio. Parece que él tenía una forma de artritis. Y llevaba muchos años en que no podía levantar su brazo. Pero esa noche pasó delante de todo el mundo y levantó claramente ambos brazos. Pero esa noche pasó delante de todo el mundo y levantó claramente ambos brazos. Esa persona sintió que Dios la había tocado esa noche. Porque los médicos ya no le daban ninguna esperanza. Porque los médicos ya no le daban ninguna esperanza. Dios mostró que era más grande que los médicos. Piensa lo que ha sucedido en la vida de ese hombre. Si después él se encuentra con un amigo. Y ese amigo le presenta todo un libro grueso. Un libro muy grueso de razones para no creer en Dios. Con todo lo que han dicho los ateos más inteligentes del mundo. Ese libro no significa nada para el hombre que ha sido curado. Él ha experimentado en su propia carne la sanación de Dios. Él ha experimentado en su propia carne la sanación de Dios. Y eso vale más que cualquier argumento. La Biblia nos cuenta algo parecido. Cuando el profeta Eliseo curó a Naaman, el Sirio. Naaman era un pagano. Se lavó siete veces en el río Jordán. Y su enfermedad, que era la lepra, desapareció completamente. Naaman sacó una conclusión. No hay otro Dios como el Dios de Israel. La sanación que él experimentó, le llevó a descubrir un Dios cercano. Todo el paganismo que había aprendido desde niño cayó por tierra. Por eso decimos que la sanación es muy poderosa para la evangelización. Llevamos dos ventajas. Si están tomando nota de las ventajas. ¿Cuál era la primera ventaja? La primera ventaja es que convoca a muchas personas. La segunda ventaja es que hace sentir cercano a Dios. La tercera ventaja es que muestra que el bien es más fuerte que el mal. Esto se nota especialmente cuando la persona se cura de lo que parecía imposible curarse. Podemos decir que la sanación es un testimonio de la soberanía de Dios. Se dice que el lema del arcángel San Miguel es ¿Quién como Dios? Esa es la experiencia que tiene la persona que se sana. No hay Dios como Dios. Y esa grandeza del poder de Dios facilita la fe. Y esa grandeza del poder de Dios facilita la fe. Por eso la sanación ayuda a la evangelización. Hay una cuarta ventaja. Hay una cuarta ventaja. Con mucha frecuencia las personas que se curan son las más pobres. Las personas más humildes suelen tener una fe más pura. He estado en muchas reuniones de oración y me doy cuenta que hay personas que son muy pobres. No tienen el dinero ni los recursos para buscar ayuda. El capítulo cuarto del Evangelio según San Lucas dice Que Cristo ha venido a dar la buena noticia a los pobres. Eso se cumple especialmente en la sanación. La quinta ventaja es el valor simbólico que tienen las sanaciones. El Evangelio nos cuenta el ejemplo de un paralítico Que fue llevado por cuatro amigos hasta la casa donde estaba Jesús Como había tanta gente reunida No podían acercar el enfermo a Cristo Tuvieron que quitar una parte del techo Cuando finalmente el paralítico estuvo delante de Cristo Lo primero que le dijo Cristo fue Tus pecados son perdonados Observemos como este hombre Que era paralítico en su cuerpo Era pecador en su alma La gente se extraña de que Jesús perdone pecados Pero cuando sucede la sanación física Sirve de señal de la obra espiritual que Cristo realiza Lo mismo se nota en el caso de la curación de leprosos La lepra era como una imagen del pecado Porque la lepra destruye a la persona poco a poco La incapacita para vivir como persona humana Y según la ley de Moisés La aísla de los demás Cristo vence a la lepra La persona curada de su enfermedad Puede volver a su vida normal Puede integrarse de nuevo a su familia El milagro físico El milagro físico es como una señal de la obra espiritual Por eso decimos que la quinta ventaja de la sanación Es que lo exterior sirve de señal para lo interior Terminamos así el primer punto Pero antes de dejarlo hagamos esta pregunta Porque al comienzo del evangelio hay tantos milagros Y a medida que avanzamos las páginas del evangelio hay menos y menos milagros Porque Cristo dejó de hacer sanaciones Si hay tantas ventajas de la sanación ¿Por qué dejó de hacer sanaciones? Es una pregunta interesante y difícil Para responder tenemos que hablar de las desgraciaciones Porque lamentablemente no todo son ventajas Porque lamentablemente no todo son ventajas Porque lamentablemente no todo son ventajas En el evangelio encontramos el siguiente pasaje En un cierto momento Jesús se queja de la respuesta de la gente Es un pasaje que ustedes deben buscar como tarea La que no lo encuentre no debe almorzar La que no lo encuentre no debe almorzar Jesús se queja de algunas ciudades Donde había hecho muchísimos milagros En este momento recuerdo las poblaciones de Corosain y Betsaida Jesús compara esas ciudades con ciudades paganas Las ciudades paganas de Tiro y Sidon Y Jesús dice que las ciudades paganas hubieran respondido mejor Por eso tenemos que preguntarnos ¿Qué falló? Ciertamente Jesús no falló Él se entregó con un amor sin límites A curar muchísimas personas Eran jornadas muy pesadas Probablemente cientos de personas cada día No se suponía que todas esas personas debían convertirse Ahí es donde está el problema A veces queremos sanarnos y no queremos convertirnos Y si preguntamos por qué sucede así Hay una respuesta Sanarse es como recuperar la integridad de mi cuerpo y de mi vida Pensemos en una persona paralítica Cuando esa persona es curada Ahora ya puede moverse Ha recuperado la integridad de su cuerpo Pero hay un problema Ahora que puede moverse ¿A dónde va a ir? Lo mismo sucede con el que se cura de la ceguera Ahora tus ojos ven ¿Para qué los vas a usar? O cuando un mudo Recupera la palabra Ahora que puedes hablar ¿Qué era todo lo que querías decir? Es decir, la sanación nos da nuevas posibilidades Esto se nota especialmente en la sanación física Pero luego veremos Lo que también sucede en la sanación interior La sanación te da nuevas posibilidades Pero ¿Qué pasa con tu corazón? Pero ¿Qué pasa con tu corazón? 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 En los evangelios encontramos Indicaciones de cuál era la intención de Cristo Por ejemplo, curó a un endemoniado en Gerasa. Agradecido, el endemoniado quería seguir con Cristo. Pero él le dijo, más bien quédate a dar testimonio a tu familia. Se ve que para Cristo, la curación era el comienzo de una vida de testimonio. Hay otro pasaje muy interesante. Lo recordamos muy bien, los diez leprosos. Diez leprosos le pidieron su curación a Cristo. Y Cristo los curó. Los envió para que dieran testimonio a los sacerdotes. Sólo uno de los diez volvió donde Cristo. Es interesante lo que destaca Cristo de ese acto. Usualmente se ve este pasaje como un elogio de la gratitud. Como una manera de animarnos a ser bien agradecidos. Pero la frase de Cristo es distinta. Cristo habla de darle la gloria a Dios. Lo que le llama la atención a Cristo de ese acto. Es que ese leproso curado le da la gloria a Dios. Y que 치유된 labio 환자가 a Dios de la gloria a Dios. Se ve que para Cristo, este es el orden apropiado de las cosas. Ahora que he sido curado le doy la gloria a Dios con mi vida. Y me dedico a dar testimonio. Lamentablemente, eso sucedió muy pocas veces. Jesús trataba de que la gente percibiera el significado de los milagros. Que no se quedaran únicamente con la curación. Que entraran en sí mismos para descubrir a un Dios bondadoso. No te quedes en los milagros de Dios. Quedate con el Dios que hace esos milagros. Eso era lo que Jesús quería. Pero con mucha frecuencia, la gente se queda solo en los milagros. Cuando las personas se concentran en los milagros. Pueden llegar incluso a una mentalidad mágica. O a cambiar de religión. En mi país he visto que sucede esto a algunas personas. Hay gente que oye que en ciertos grupos protestantes hay muchos milagros. Y se van a esos grupos buscando milagros. En ese caso, el milagro no sirve para la evangelización, sino lo contrario. No es que los milagros sean malos. Sino que si uno se queda solamente con los milagros. Si uno se concentra únicamente en curarse. No llega a una verdadera conversión. Esa es la desventaja principal de la sanación. Hay otra desventaja más sutil. Yo he conocido personas que se vuelven adictas a la sanación. Yo le debo mucho a la renovación carismática católica. Un movimiento. Vivo agradecido con la renovación carismática. Y como ustedes se dan cuenta, he asistido a muchísimas reuniones de los carismáticos católicos. Pero me he dado cuenta que algunas personas se vuelven adictas a la sanación. Y se vuelven adictas a la sanación. Siempre tienen que estarse curando de algo. A veces hay una dimensión psicológica en esto. Así como hay niños que hacen tonterías para llamar la atención de los papás, Y se vuelven adictas a la sanación. Y se vuelven adictas a la sanación. Para que terminen de curarlos de todas sus dolencias. O para que los liberen de maleficios y cosas que les han hecho los brujos. O para que los curen de los traumas de la infancia. Se pasan toda la vida curándose. Yo creo que cuando terminen de curarse, se van a morir. Por eso digo que son adictos a la sanación. En varios países he visto cosas chistosas. Por ejemplo, la gente compara entre sacerdotes. Cuando vino tal padre, oró por mí. Su oración fue muy poderosa y me caí. Luego vino otro padre y oró por mí. Me caí y reboté. Esa manera de obrar no le da la gloria a Dios. Uno ve que es un pretexto para tener la atención de otras personas. Sobre todo la atención de sacerdotes. Por eso hay desventajas. No en la sanación, sino en la manera de recibirla. Hay otro problema con la sanación. El último que quiero mencionar esta vez. Cuando yo era niño, encontré en la biblioteca de mi papá un antiguo libro de religión. Un libro que mi papá utilizó cuando él era niño. Pero no te preocupes que no es el antiguo testamento. Era un libro muy bien escrito. Tres. Asi. Por todo lo que me gustaba que llevaba muy bien ordenadas las cosas. Porque aunque así. Tres. Mi papá utilizó que tom tenían que ser un antiguo libro. Me gustaba sentir en las páginas de ese libro, ese amor. Porque así como cuando una persona habla, se le nota el amor. Así también se nota muchas veces en lo que escribimos. Pero hubo una cosa que no me gustó. Este sacerdote quería defender a toda costa a la iglesia católica. Escribía con mucha fuerza y mucho entusiasmo. Pero sus argumentos a veces no eran los mejores. Por ejemplo, en cierto lugar estudiaba el tema de la sanación. Propiamente hablaba de curaciones y milagros. La palabra sanación no era tan frecuente antes. Se hablaba más de milagros y curaciones. Y la pregunta que quería resolver el sacerdote era esta. ¿Por qué suceden tan poquitos milagros hoy en día? La respuesta que daba el sacerdote era esta. Que los milagros eran necesarios únicamente para dar el primer cimiento de la fe. Como diciendo que para los primeros cimientos de nuestra iglesia católica se necesitaban milagros. Pero que ya después no se necesitaban más milagros. A mí ese argumento me parecía y me parece insuficiente. Yo he visto en mi propia experiencia de sacerdote. Que un buen milagro nunca viene mal. Que un buen milagro nunca viene mal. Hay personas que han cambiado para siempre su vida. Porque sintieron que Dios tocaba su cuerpo y su historia con amor. Porque Dios te hace insuficiente. Porque Dios me ha recuerdo mucho una niña en Bolivia. O sea, una niña en Bolivia. Es una niña o adolescente que tenía azma. Un problema respiratorio que puede ser muy grave. Ella se curó completamente en una eucaristía. Había pasado buena parte de su infancia sufriendo el asma. Con muchos tratamientos, médicos y medicinas. Cuando volvió a su casa después de la oración. No necesitaba absolutamente nada. Su juventud cambió por completo. He seguido la historia de esta joven durante varios años. En diez años nunca ha tenido que tomar nada para el asma. ¿Cómo vamos a negar el poder de evangelización que eso tiene? Esta historia de Bolivia es muy hermosa. Entre otras cosas porque esta joven se unió a la iglesia. Como laica comprometida. Después de tener tantos problemas con su respiración. La manera como más ha ayudado en la iglesia es cantando. Por eso me duele ver que muchos sacerdotes son escépticos. Y muchos sacerdotes o no creen que para madurar en la fe hay que creer menos en los milagros. Me parece que ese es un grave error. Jesús dice que hay que volver a ser como niños. Y me parece muy propio de los niños confiar en el amor de papá. Y el amor de mi papá se preocupa por todo lo que yo soy. ¿Donde hemos visto una mamá a la que no le interese la salud de su niño? El amor de una madre es integral. Si es una buena mamá. Quiere la salud física, emocional, espiritual. Toda forma de salud la quiere para su hijo. Así es Dios con nosotros. Acuérdate lo que nos dijo el profeta Isaías. Aunque una madre se olvide del hijo de sus entrañas. Yo jamás me olvidaré de ti. Y dice con mucha ternura. Que nuestro nombre está escrito en la palma de su mano. Todo cristiano tiene derecho de apropiarse ese texto. Es bueno que sepas que tu nombre está escrito en el corazón y en la mano de Dios. Como somos dominicos no podemos dejar de preguntar. Porque dice que está escrito en la mano y no escrito en la frente o en el corazón. ¿Por qué dice que está escrito en la mano y no escrito en la frente o en el corazón? Siempre que se menciona la mano o el brazo. Es para referirse a la capacidad de actuar. Por ejemplo se dice que Dios extendió su brazo. Es una manera de decir que Dios entró en acción. Si mi nombre está escrito en la mano de Dios. Es porque Dios ya está obrando y siempre quiere obrar en mi vida. Es porque Dios ya está obrando y siempre quiere obrar en mi vida. Esa relación de ternura con Dios es muy propia de nuestra fe. No existe nada parecido en ninguna de las grandes religiones del mundo. A veces los musulmanes se acercan a nuestro lenguaje. Pero para ellos la ternura de Dios está reservada solo a los musulmanes. Pero los islam de los judíos de los judíos de los judíos de los judíos. Nosotros creemos en un Dios que derrama su ternura. Incluso sobre aquellos que le ofenden. Si de verdad tenemos esta fe. ¿Cómo se puede dudar de la sanación que Dios nos regala? No hay razón para dudar de él. No hay razón para dudar de que quiere, sabe y puede obrar en nosotros. No hay razón para dudar de él. Estoy seguro de que creíais que iba a terminar esta conferencia sin mencionar a Santa Catalina. No hay razón para dudar de él. Pues estos tres verbos los usa ella. Dios quiere, sabe y puede obrar en nosotros. Quiere, sabe y puede. Quiere es propio de la voluntad y del amor. Y corresponde al Espíritu Santo. Saber tiene que ver con el acierto y la verdad. Y tiene que ver con el hijo. Poder tiene que ver con el padre. Todo el misterio trinitario tiene que ver con nuestra existencia. Pasamos al último punto. Hay que evitar el extremo de los que son adictos a la sanación. Y hay que evitar el extremo de los que son escépticos frente a la sanación. No queremos ser ni adictos ni escépticos. Queremos una actitud equilibrada. ¿En qué consiste ese equilibrio? ¿En qué consiste? En todo consiste en reconocer que Dios es Señor. El Papa Benedicto tiene una enseñanza importante sobre los milagros físicos. Como muchos de los ejemplos que he mencionado en esta charla. El Papa Benedicto dice lo siguiente. Si negáramos que Dios puede hacer milagros físicos. Estaríamos diciendo que Dios no es Señor de la materia. Justamente porque Él es Señor de los cielos y tierra. Justamente porque su soberanía abarca todo lo material. No tiene nada de extraño que sucedan esos milagros. No somos nadie para ponerle límites al poder de Dios. Así que el punto de partida es reconocer que esta clase de curaciones es posible. Aún más debemos reconocer que las necesitamos. Muchas veces nuestra vida está bloqueada por traumas, enfermedades o problemas. No tiene nada de extraño que un hijo le ruegue a su papá. Y no tiene nada de extraño que el papá le responda al hijo. Y no tiene nada de extraño que el papá le responda al hijo. Esta sanación debe ser un encuentro con el amor de Dios. Lo importante no es tanto lo que sucede sino de quién lo recibimos. Lo importante no es tanto lo que sucede sino de quién lo recibimos. Todo milagro debe ser una oportunidad para unirnos mucho más a Dios. Y una ocasión para aprender a dar más testimonio. Y una ocasión para aprender a dar más testimonio. Siempre habrá cosas que pueden mejorar en nuestra vida. No debemos esperar a estar perfectos para empezar a trabajar. Recuerda el capítulo 10 de San Mateo. Jesús envía a sus discípulos a predicar. Eran terriblemente imperfectos. Egoístas, envidiosos, mentirosos. Orgullosos, venidosos, perezosos. Pero Jesús ya les puso un pequeño trabajo. Hay que irse sanando e ir trabajando a la vez. El camino cristiano no consiste en sentarse a estar perfecto. Como pensando, cuando ya sea perfecto voy a empezar a trabajar. Porque eso sería ser un perfecto inútil. A medida que nos vamos sanando, vamos dando testimonio. Somos imperfectos y sabemos que somos imperfectos. Necesitamos sanación y sabemos que la necesitamos. Pero mientras van llegando los regalos de Dios, ya ponemos a trabajar los regalos que nos ha dado. Además hay algo muy importante con lo que quisiera terminar. No pensemos que todas las sanaciones suceden en momentos de oración. A veces Dios nos sanan con el amor que damos a otros. En algún momento de nosotros. Yo conocido muchas personas que tuvieron una infancia triste. Por supuesto, esto les ha dejado heridas emocionales. Y se han sanado de muchas de estas heridas. No sentándose a esperar que Dios haga todo. No sentándose a esperar que Dios haga todo. Se han convertido en tubos que transportan el amor de Dios. Acuérdate lo que oímos en un evangelio hace poco. Jesús dijo, dad y se os dará. Eso hay que tomarlo en serio. A medida que vamos entregando amor, vamos recibiendo muchísimo más amor. Y ese amor también sana. En nuestra siguiente clase vamos a hablar específicamente de sanación interior. Pero por favor, que quede claro desde ahora una cosa. Esa sanación siempre supone amor a Dios y al prójimo. La sanación interior no es cerrarme en mí mismo. Para que cuando yo esté curado pueda amar a otros. Dios nos va sanando y nos va convirtiendo en instrumentos de sanación. Entonces, Dios nos va sanando y nos va convirtiendo en instrumentos de sanación. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.